... Ahora miramos atrás, es algo que teníamos pensado que algún día íbamos a hacer, ¿no? Mirar atrás como han hecho todos, ¿no? Pero nuestra compañía, nuestro marido nos lo propuso y dijimos, bueno, pues el año que viene Hacemos 10 años en esto, quizá es el momento de mirar un poco atrás a ver qué es lo que hay Lo que pasa es que la mayoría de la gente tiene el recuerdo de los discos, ¿no? De esas canciones, pero nosotros no Nosotros los últimos recuerdos que tenemos de esas canciones son las del directo Porque el disco al mes de haber salido ya no lo escuchamos nosotros Ya no escuchamos las canciones que tocamos en directo Claro, las canciones en directo son más contundentes, más vivas, ¿no? Claro, y cuando entramos en el estudio, pues todas esas cosillas que tú vas cambiando durante los años Algunas canciones durante 10 años Detallitos, incluso ritmos Pues eso es lo que llevamos al estudio, ¿no? Era nuestra interpretación después de haber hecho esos discos, ¿no? Hombre, eso es un poquito difícil, pero por el... Porque nos dimos cuenta también de... Te das cuenta de la de Tezma que hay, ¿no? Y hay alguno que para alguno de nosotros se te cae en el tintero, ¿no? Pero a la hora de coger el repertorio, simplemente entre nosotros y... El productor y la compañía, ¿no? Pero que al final del día, los temas son los temas que son Y, vamos, los temas que al final han caído ahí En el recopilatorio caen por su propio peso, ¿no? Son... La de Álvaro La de Álvaro, ¿eh? Una joyita Yo creo que Álvaro le dio... Álvaro hizo esa canción suya, ¿no? En los trozos que él canta Yo creo que él la hizo muy suya Y de hecho lo que el día lo decía el otro día también Que parece por un momento que está escuchando Los Secretos, ¿no? Que al final el día lo que uno quiere también Cuando uno va a hacer una colaboración es que aporte algo, ¿no? No simplemente que cante la canción como esa Fue la que más nos sorprendió de todas Fue a través del MySpace ¿Ah, sí? De nuestro MySpace, sí Nos escribió, casualmente nos escribió un mensaje como dos días antes De que nosotros estábamos barajando... Dos días después, perdón De que estábamos barajando las posibilidades de diferentes candidatos para colaboraciones Y ya estaba, estaba también Y nos mandó un mensaje, pero... Estaba en la lista y nos mandó un mensaje de ¿Qué? ¿Qué tal, chicos? Nos gusta muchísimo lo que hacéis, ¿sabes? Un mensaje súper informal A ver si coincidimos algún día en algún bolo Y aprovechamos el momento para invitarlo y nos dijo que sí ¿He visto alguna gente sentada en su casita con la guitarrita allí? Pero en voz, en voces afinadas ¿Has visto algunos chavalillos con la acústica haciendo, por ejemplo, el Quiero un Camino? Y al final decimos que la cuarta corte, esa corte está mal Ha sido su versión, su versión, ¿no? Poder hacer más discos, por supuesto El sonido sí Este sonido quizá por fin llegamos a un momento donde nos decimos Ahora, ¿me entiendes? Ahora suena, ¿me entiendes? Nos da alegría poder haber grabado todos esos temas Que grabamos al principio Cuando estábamos verde y no sabíamos de nada Como que dice Y que todavía no sabemos mucho más Pero, yo qué sé Poder plasmarlo ahora con el sonido que más o menos te gustaría, ¿no? Que siempre haber tenido, ¿no? Porque siempre se te queda cuando grabas un disco y lo escuchas a la semana O incluso te viene el máster Ya estás pensando, digo Joder, ¿podríamos haber cambiado eso? ¿Podríamos haber eso de otra manera? Y en este hemos tenido la oportunidad de eso De cambiarlo Y lo que pasa es que ahora escucho este y digo Joder, ¿podríamos haber cambiado este? Lo que pasa es que entonces ya es el cuento de nunca acabar Importantísimo Es casi, casi de que te da gana más que record y fuera, ¿no? En plan, te enchufas y fuera, ¿no? Yo creo que, sí Y te hace de sentirte muy cómodo ¿Entiendes? Esa es la gran clave Que el tío, su carácter y su manera de ser Por un momento te pierdes en la grabación Y no estás ni pensando De que estoy grabando un disco Parece que estás en tu casa grabando una maqueta El ambiente que crea, ¿no? El ambiente ese, ¿no? Y normalmente cuando hemos ido Porque siempre vamos con, como dice uno Con el culito bien apretadito Por culpa del tiempo que se tiene en un estudio, ¿no? Y dice tú No me va a dar tiempo a hacer esto, a hacer lo otro Que si cantar tantas canciones en tan pocos días O grabar guitarra o lo que sea, ¿no? Y qué va Y el tío es todo tranquilo, tranquilo ¿Me entiendes? Y al final, pues mira, llegó a tiempo ¿Me entiendes? Es increíble que el tío parece que lo tiene medido todo Y te da una sensación de eso, de relajamiento Nosotros pensamos en el castellano Pero cuando vamos a apuntar un número Pienso en inglés Es un poco complicado de... ¿Y soñáis en qué? Eso ya está más difícil En alameo En blanco y negro No con quién No con quién Si tiene un fin, sí Si tiene un fin, por ejemplo De que si salimos fuera Sí, que... Que... Por eso en principio grabamos en inglés, ¿no? Porque nos dijeron No, porque nos vamos a dar fuera Porque ahora le vamos a vender a los ingleses Lo que nos venden a nosotros Y al final no fue así, ¿no? Y luego la gente te ve en el escenario Y dice Tío, cantar en español Que yo me entero Si quieres conectar con la gente, de verdad Pues si cantas en inglés en España Te reduces el porcentaje muchísimo, ¿no? Y si tú tienes un mensaje que decir Y algo que contar Que nosotros creemos que tenemos que contar Pues voy a contarlo alto y claro, ¿no? Yo lo veo bien El futuro Yo lo veo bien Lo que hay que es acogerlo y no rechazarlo Es a lo mejor el fallo que ha tenido la industria en un principio En vez de acogerlo y analizarlo Y trabajar con él Si no, lo primero que fue fue él ¡Buah! A cuchillo con internet, ¿no? Creo que eso fue una gran culpa Quiero escuchar hoy tu voz Pendiente de tus palabras Quiero un camino entre los dos Siempre atento a tu mirada Quiero escuchar hoy tu voz Quiero escuchar hoy tu voz ¡Mat Burke! Gracias por ver el video.